Se da inicio a la novena temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos. Yo me llamo, programa que ha comprobado que los dobles perfectos sí existen. Aquí te compartiré todas las novedades que tendrá como información del jurado y los presentadores. En este canal siempre van a encontrar toda la información de la cultura y del entretenimiento, información sobre sus realities favoritos, premiaciones, las mejores alfombras rojas del mundo y muchísimo más. Así que si es tu primera vez por este canal, te invito a suscribirte, a dar like, a comentar, a compartir. Mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos. Este año llega cargado de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia y el ganador se llevará 500 millones de pesos. Dentro de lo más bonito e interesante, pues son las historias de vida que se dan a conocer personas que en verdad se la han guerreado demasiado para llegar a ese templo de la imitación. Pero también está lleno de diversión porque siempre resultan ser personalidades que sacan a carcajadas con sus ocurrencias. Cada vez los participantes se preparan más, los imitadores se enfrentarán al exigente jurado con Amparo Grisales, considerada la gran diva de Colombia, una de las mujeres más importantes de la televisión nacional. Exitosa y con una larga y sólida trayectoria como actriz de cine, teatro, televisión y empresaria. Es la mujer 10 experta en conquistar cuando se para en un escenario amada por ser única y por su belleza y estilo original. Recuerdo mucho que en las primeras temporadas era muy criticada por su carácter desafiante al punto de ser grosera y humillativa. Tú no me puedes prevenir a mí de que ahora vienen a Gabriel y la voy a defender, porque entonces tú ya me estás coartando mi manera de yo apreciar mis cosas. Ahí Amparo. Oye, déjame hablar que yo no estoy peleando y ya deja de ser referee, por favor, que ya me tienes aburrido. ¡Bueno ya! ¡Me quema me unes! Pero la última me sorprendió, se nota que se ha preparado, que ha estudiado más, pues su especialidad será dar la verdad, hacer críticas honestas. Vamos a ver. En esa maravilla de voz que es tan difícil, tan compleja. El maestro de la música César Escola, músico, compositor, presentador y director musical Colombo Argentino, ha compuesto la música de programas de televisión como La Maldición del Paraíso, Betty La Fea, Los Caballeros, La Prefieron Brutas, entre otros. También ha sido director de comedias musicales como La Jaula de las Locas, El Invencible Molly Brown, Peter Pan, Cabarela, Tienda del Horror, Chicago y otras más. Presento varios programas como Franco Tiradores, Día a Día, Dos Remillones, También Caerás y Hola Escola. También es coach vocal en La Voz Kids, La Descarga y A Otro Nivel. Y esta es su quinta temporada como jurado, brindando la sabiduría y su perspectiva técnica de cada una de las presentaciones. Muy preparado. No pasaremos el más mínimo error en la invitación. Y en esta oportunidad, el cantante de música popular, Pipe Bueno, regresa. Yo me llamo luego de haber sido jurado en 2017 y 2018, inició su carrera musical a los 16 años, gracias a su talento y particular estilo. Actualmente prepara un lanzamiento con el grupo Firme, la banda más importante de regional mexicano, y se alista para sus giras por Latinoamérica, Canadá y Estados Unidos. Es el jurado más joven, un artista consumado como un oído fresco, entendimiento en las tendencias actuales y una pasión indiscutible por la música. En Yo me llamo, verse igual y cantar como el artista original, es fundamental si quieren llegar a la gran final. Juntos tienen la misión de descubrir, guiar y valorar a los participantes y encontrar al doble perfecto que este año se llevará a los 500 millones. Véalo, es la mirada y la sonrisa. Eso es calidad. ¡Ay, me gusta! Vamos a darle, tú sabes que estamos en vivo, yo me llamo. Y como si fuera poco, en esta temporada, por primera vez, todas las noches serán de premiación y estarán a cargo de una nueva atractiva jurado, Symphony, el hada de la afinación creada con la IA y aseguran que traerá mucha felicidad al concurso. Muy interesante. Que este personaje creado por esta inteligencia artificial que vive en ese mundo virtual, comenzara a evaluar al mejor, a oír y decir el mejor de la noche fue este. Y ese este, el que elige Symphony, se puede llevarle, ella le regala entre uno y cien millones de pesos cada noche. Ella, digamos, es bien estricta y está midiendo compases, melodía, armonía, afinación. Entonces ella es la que va a dar cada noche quién cantó mejor. Yo vivo peleando con ella porque ella no tiene sentimientos. Entonces esto es una vaina de interpretación y de dobles que interpreten igual que el original. Aquí es interpretación y usted todavía no tiene sentimientos. En cuanto a los presentadores, Carlos Calero por tercera vez será el presentador de este formato. Es comunicador social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un posgrado en Opinión Pública y Marketing Político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Además es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach de entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo de talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a Día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo veremos en Yo Me Llamo. Melina Ramírez, la bella presentadora empresaria y modelo caleña, es conferenciista espiritual e influencer digital de bienestar. Además es reconocida por sus más de 9 años de trabajo en la televisión nacional como presentadora de varios programas. Entre ellos Yo Me Llamo, desafío superhumanos, la vuelta al mundo en 80 risas. Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos que inició en los medios de comunicación presentando noticias deportivas. Ahora regresa para acompañar a Carlos Calero en esta edición del concurso. Y como Maritza Arisa te lo garantizo, pues aquí siempre vas a encontrar la información de la cultura y el entretenimiento. Así que si es tu primera vez por aquí, pues cordialmente invitado a suscribirte o también nos vemos en las demás redes sociales para que platiquemos. Por lo pronto aquí me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!